Cuando se trata de Pokémon, mis favoritos son Jigglypuff y Wigglytuff. Cuando era pequeña, soñaba con tener un Jigglypuff hinchado. Incluso solía tener un montón de peluches de Jigglypuff y Wigglytuff. Rodeaban mi almohada, y cada noche me abrazaba a uno diferente, solo para asegurarme de que cada uno recibiera un poco de amor. Cada vez que mi Jigglypuff o Wigglytuff usaban canto, tarareaba la pequeña melodía con ellos, pensando que eso aumentaba mis posibilidades de que el Pokémon contrario se quedara dormido. Fui muy ingenua en aquel entonces. Pero, para ser honesta, era una inocencia dichosa. Demonios, incluso jugué con Jigglypuff en los juegos de Smash Bros. No me importaba si a alguien más no le agradaba, a mí sí. Entonces, cuando tuve en mis manos Pokémon SoulSilver cuando salió por primera vez, Por supuesto, mi mini misión fue encontrar un Jigglypuff y un Wigglytuff. Revisé el juego, esperando a que aparecieran. Me encontré con algún entrenador ocasional con un Jigglypuff o Wigglytuff, pero pronto descubrí que los Jigglypuff solo, se pueden atrapar en un área determinada, que luego descubrí que era la zona Safari del juego. Los Wigglytuff no se pueden encontrar en la naturaleza en lo absoluto para mí. En ese momento, la zona Safari no estaba activada, así que tuve que esperar un poco más para capturar a mi querido Jigglypuff. Después de aproximadamente una semana de batallas y tareas escolares, la zona Safari finalmente estuvo disponible. Fui allí una vez que tuve la oportunidad de ir y fui a buscar a Jigglypuff. Y, por supuesto, no fue fácil. Me encontré con quizás 8 en el primer viaje y los perdí a los 8. Recuerdo haber llamado tramposo a mi DS Lite. Sin embargo, al día siguiente, finalmente atrapé mi primer Jigglypuff. Felizmente la llamé June y la puse en mi equipo lo antes posible. Me llevó algún tiempo ponerla al nivel del resto de mi equipo, pero para mí valió la pena. Incluso seguí cantando, ya que me sentí muy nostálgica al escuchar esa hermosa melodía nuevamente. Lamentablemente, la escuela me mantuvo ocupada por un tiempo, así que me vi obligada a suspender mi juego. Pero, una vez que recuperé mi tiempo libre, volví a jugar asegurándome de que todos mis Pokémon me quisieran, especialmente mi June. Pero todavía no tenía mi Wigglypuff. No quería perder a June, así que pensé en conseguir un Wigglypuff ya evolucionado, ya que la zona Safari ha demostrado que no le agrado. Entonces, hice una llamada en la terminal global, pidiendo un Wigglypuff, de cualquier género y de cualquier nivel. No fui quisquillosa en ese momento, pero ahora desearía haberlos ido. A cambio de un nuevo Wigglypuff, saqué un Totodile, maravillosamente criado que tenía algunos movimientos asesinos, incluso para un nivel 6. Esperé durante horas, pensando que alguien vería la calidad de inmediato y enviaría un intercambio. Esperé días, tal vez alguien quisiera criar a un Totodile. Habían pasado casi dos semanas y todavía no tenía respuesta. Ya había perdido la esperanza y estaba lista, para usar una piedra lunar en June. Terminé comprobando una última vez para asegurarme, y quería recuperar a mi Totodile de alguna manera, si nadie se lo iba a llevar. Pero no me envió al menú principal del intercambio. En cambio, escuché la música que evolucionaba dramáticamente, y una Pokébola salió volando desde la pantalla superior hacia la inferior. Finalmente conseguí mi Wigglytuff. Rápidamente me desconecté para ver a mi nuevo amigo. Un Wigglytuff hembra de nivel 26. Aunque el nombre era un poco extraño. Disabled. Deshabilitado. En mayúsculas. No entendía por qué alguien le pondría ese nombre a un Wigglytuff, pero había visto nombres más extraños para un Pokémon. Solo deseaba poder cambiarlo, pero por alguna razón, nunca se podía cambiar el nombre de un Pokémon intercambiado. Su información era un poco extraña. Pero nunca fui alguien para ese tipo de detalles o para aprender el significado detrás de esos detalles. Naturaleza sombría. Y solo conocía un movimiento. Canto. No recordaba haber visto Naturaleza sombría antes, pero había visto a tímido, así que pensé que si podría ser tímido, también puede estar triste. Sin embargo, habría que preguntarse qué Pokémon sería sombrío. Y el hecho de que solo conociera Canto me molestó. Hubiera sido bueno si su entrenador anterior dejara algunos movimientos más, pero de todos modos tenía algunas MTs agradables para probar. A pesar de la información errónea, estaba ansiosa por probar a Wigglytuff en batalla. Revisé la bolsa de mi personaje y elegí la mejor MT que estaba casi segura que funcionaría. Terminé eligiendo poder oculto, con toneo y explosión. Me dirigí a la hierba alta más cercana y caminé sin rumbo buscando para pelear. La música de batalla sonó y el Pokémon era aún bonita. Elegí luchar y usé Canto solo para que la primera pelea de Wigglytuff fuera fácil. Falló. Bueno, sabía que Canto no siempre funcionaba. Así que no pensé en ello. Ponita usó látigo. Fue lindo, pero solo bajó mis defensas. Era mi turno nuevamente, así que usé poder oculto, solo para ver si estaba en el lugar correcto para ello. No lo estaba, ya que apenas hice un corte en los PS de Ponita. Uso látigo nuevamente. Supuse que el juego estaba usando el mismo truco que usaban los Pokémon de nivel inferior. Esta vez probé Canto nuevamente. La pantalla actuaba como si hubiera cantado pero no había ningún sonido. Canto está desactivado. Me quedé mirando mi pantalla. ¿Cómo quedó inutilizable Canto? ¿Fue un truco estúpido? Dejé que Ponita usara el látigo nuevamente, pero luego Wigglytuff se sacudió un poco, como si estuviera sufriendo un efecto. Creí ver el cambio de Sprite, pero luego me di cuenta de que probablemente, era un Pokémon con fallas. Maldije un poco, enojada porque perdí un buen Pokémon por uno pirateado. No quería que esto afectara mi juego, así que elegí huir. Disable quiere pelear. No pudiste abandonar la batalla. O vamos. Recuerdo haberlo dicho en voz alta. Seguí pensando que probablemente estaba a punto de arruinar mi juego. Pensé que el Ponita estaba a punto de atacar en este turno, pero no fue así. Su pequeño Sprite tembló como si estuviera envenenado. Ponita está congelado por el miedo. Puede que no ataque. Sabía que esto se estaba volviendo demasiado extraño. Intenté seleccionar huir nuevamente, pero apareció otro texto extraño. Disable quiere pelear. No pudiste abandonar la batalla. Ni siquiera vi que el texto era diferente esta vez. Pude elegir otra opción. No podía correr, así que luché. Probé poder oculto nuevamente. Poder oculto fue desactivado. Tuve que elegir otro. Probé contoneo. Contoneo fue desactivado. ¿Qué estaba haciendo esto con sus movimientos? Todas estas preguntas aparecieron en mi cabeza, una tras otra. ¿Qué hizo ese tipo que me dio este Wiglitof? Tengo que escapar, no puedo quedarme con este Pokémon. Sabía que podía apagar el juego, pero quería ver qué estaba pasando. Quería ver qué le pasaba a mi Wiglitof. Me quedé atrapada con solo dos opciones. Canto y explosión. Canto ya estaba desactivado en intentos anteriores, por lo que solo pude usar explosión. Ese movimiento eliminaría también al Wiglitof y al Ponita, poniendo fin a la batalla. Pensé que tal vez fuera algo bueno. Explosión fue desactivado. Ni siquiera tuve la oportunidad de reaccionar antes de que apareciera más texto. Disabled intentó usar Canto. Canto estaba desactivado. Lo estaba haciendo sola. Su Sprite comenzó a temblar un poco más que antes, de manera más obvia. Ponita está congelado por el miedo. Ya no puede escapar de la batalla. Sentí que mi corazón empezaba a latir con fuerza. Quizás esto era lo que Ponita estaba sintiendo en ese momento. Disabled intentó usar Canto. Canto estaba desactivado. Disabled intentó usar Canto. Canto estaba desactivado. Disabled intentó usar Canto. Canto estaba desactivado. Cada vez que el texto pasaba, el Sprite de Wiglitof se volvía cada vez más oscuro. Disabled usó combate. Observé con horror como Wiglitof usaba combate, como si no tuviera otros movimientos que usar. La mayoría de las veces ni siquiera golpeaba al Ponita, solo a Wiglitof, como si se estuviera lastimando a sí mismo. El Ponita finalmente huyó de la batalla, y la secuencia terminó. Ojalá hubiera podido seguirlo. Como Wiglitof era el primero en mi equipo, caminaba conmigo en la pantalla. Sus colores parecían sucios y se podían ver ojos rojos en él. Giré a mi personaje para hablar con él. No me dijo nada. Lo intenté de nuevo, sintiéndome extrañamente desesperada por descubrir que le estaba pasando al Wiglitof que tanto me alegraba tener. Solo quería cantar. No estaba segura de que estaba hablando. Tal vez fue una voz apagada, pensé. Le hablé de nuevo. ¿Por qué no puedo cantar? Solo canta. Cada vez que le hablaba, su grito se hacía cada vez más suave, como si fuera un juguete rompiéndose. Comencé a sentirme mal por Wiglitof, y regresé a la ciudad para curarlo. Era lo mínimo que podía hacer antes de apagar el juego, llevándolo al momento en que apenas lo entendía. Antes de usarlo. Lamentablemente no llegamos muy lejos. Nos encontramos con otra batalla Pokémon, otra ponita. Elegí huir, pero como la última vez. Disable quiere pelear. No pudiste abandonar la batalla. No tuve tiempo de reaccionar ante lo sucedido durante esta pelea. Ponita era demasiado lenta por alguna razón, y quedó atrapada en la batalla. No me aparece el menú de opciones. Disable intentó usar canto. Había tanto texto que se salió del cuadro. Finalmente estaba fallando, pensé. Disable usó combate. Y luchó. Con cada combate, Wigglytoth recibió más y más daño. Aunque, esta vez, el Ponita Salvaje también fue golpeada. Ponita Salvaje huyó. Pensé que la pelea había terminado, pero la pantalla de batalla permaneció encendida. Comencé a presionar los botones, pensando que tal vez, iba a hablar de nuevo, y necesitaba presionar, A o B. La pantalla se desvaneció, y cambió a la pantalla en evolución. No podía hablar. Mi corazón se hundió, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. El alguna vez normal Sprite de Wigglytoth, se desvaneció. Le arrancaron la oreja izquierda, y un píxel rojo cubrió el extremo roto. Sus ojos cansados eran completamente negros. Con sólo un punto rojo para mostrar sus pupilas. Incluso, su boca tenía un color rojo, como si estuviera goteando sangre. ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes cantar? Elegí no. Sólo quería que esto terminara. Estás mintiendo. Tú puedes cantar. Dame tu canto. Presioné no, unas cuatro o cinco veces. Canta. 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 Los parlantes soltaron un chirrido agudo. Lo que me hizo soltar mi DS para alejarlo. Salí corriendo de mi habitación, y llamé a una amiga. Después de eso, no pude tocar el juego. Mi amiga se acercó, ya que no podía ocultar el pánico que sentía. Ella se rió de mí, pero le dije que no iba a tocar el juego. Ella lo recogió, y lo miró. Sacudiendo la cabeza, mientras lo apagaba y lo cerraba. Ella me lo devolvió, me dijo. Creo que lo rompiste. Saliendo de mi habitación, y dirigiéndose a la sala de estar. Ella se quedó conmigo el resto del día y la noche. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. A la mañana siguiente, con mi amiga sentada a mi lado, puse el Wiglitov a la venta. Encontré a alguien que ofrecía un Zindacuil, a cambio de un Wiglitov. Presioné el botón tan fuerte como pude, deseando que se apresurara. El intercambio se realizó. Todavía tengo ese Zindacuil. Quien lo tuvo, lo llamó Harry.